Asimismo, Sara, buenas tardes. Y estuvimos recorriendo con autoridades, no solamente de la Secretaría de Cultura, sino también la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción y la gente de Prevención de Incendios, también de esta institución, y el MOPC que se hizo presente por lo que tiene que ver con el patrimonio histórico de la ciudad de Asunción. Estuvieron revisando, viendo también lo que ya decían los bomberos y coincidiendo, por lo menos, por parte de Prevención de Incendios de la Municipalidad de Asunción, que no pudo haberse provocado por una cuestión eléctrica, dado que las llaves estaban bajas y esto, evidentemente, cortaba completamente la circulación de electricidad en la zona. Lo que sí determinó la gente de Prevención de Incendios es de dónde empezó este incendio, y no era en la parte superior, sino en la parte inferior, específicamente entre la zona frontal al escenario, la zona del prosenio y la zona de las butacas. En ese lugar había un montón de basura, también lo que tiene que ver con escombros y también cintas de películas que son bastante inflamables, es lo que nos decía Alejandro Busó de Prevención de Incendios de la Municipalidad, y recorrieron todo el lugar y también la gente de la Secretaría de Cultura hizo un análisis de si puede o no recuperarse este edificio histórico y esto fue lo que nos dijo al respecto. Venimos a revisar e inspeccionar un poquitito el estado del edificio luego del siniestro y a tomar un poco conocimiento también por parte de los especialistas de prevención de incendios de la municipalidad quienes nos están explicando un poquitito dónde se originó el incendio y la magnitud del mismo en cuanto también a los problemas que se suscitaron, como se llama debilitamiento del techo, que creemos que ya estaba debilitado el mismo techo, se quemaron las butacas, algunas cintas. Y nada, un poco constatar, encontramos el edificio en líneas generales, creemos que es recuperable, ¿verdad? Todo es posible, pero esto resulta parte de un proceso legal que se tiene que llevar adelante y además de legal, ¿verdad? La cuestión financiera. Plantean desde la Secretaría de Cultura también la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción y también el MOPC, hacer una mesa de diálogo con los propietarios para ver cuál es la forma de darle la puesta en valor nuevamente a este edificio que es patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad de Asunción y que se encuentra prácticamente en ruinas. Muchísimas películas, muchísimos afiches, todas las sillas, las butacas originales que tenía el cine y todo lo que tiene que ver con la basura que se encuentra en el lugar. Ya el techo prácticamente tiene que hacerse de nuevo, nos decían autoridades de la Municipalidad de Asunción y también encontramos rastros de gente que estaba aparentemente viviendo incluso hasta el día del incendio porque encontramos una botella de carulín, una prueba de que probablemente hasta el 1 de agosto hubo gente viviendo en ese lugar en el día del incendio.